Un saludo a la gente de Federico, de Cucuy, San Pedro, todos los que se vinieron hasta acá para marchar con este derecho, así que... Bueno, espero que la están matando bien y vamos al segundo, porque me están apurando. No tengo nada de vivir con ti, pero tengo una nuca, una nuca, una nuca mi perduda, una nuca. Una nuca mi perduda, una nuca de noche, una nuca de día, una nuca de noche, una puerida. Siempre nos en el coche, rezando la tierra, quemando en el coche, quemando en el coche, quemando en el coche, quemando María. Una nuca barra, una nota barra de dos, una nuca para mí y una nota para todos. Me he impresionado. Casi de edad, porque pienso mucho bien por vos. Cándanos en tu cuenta, me estoy volviendo loca a los monos Una luga, una luga, nuestro amor es una luga que te muda Una luga, nuestro amor es una luga que te muda Una luga, nuestro amor es una luga, nuestro amor es una luga, nuestro amor es una luga que te muda